Bueno, amigos de Deporte Total USA, conversamos con Marcelo Arevalo luego de uno de los triunfos más importantes, creo, del año. Marcelo, háblanos un poquito de este partido entre los número uno del mundo, apretadísimo, doble 7-6. ¿Cuáles son las sensaciones a pocos minutos después de salir de la pista? Bueno, yo creo que las sensaciones son de mucha felicidad. La verdad que estamos muy contentos por el partido que hemos ganado. Yo creo que es uno de los partidos probablemente más importantes en mi carrera. Si no, el más importante, obviamente, siempre puede ganarle a los número uno del mundo. Yo creo que es algo que uno siempre sueña, desde que empieza en algún deporte a hacerlo profesionalmente. Así que yo creo que se nos dio el día de hoy. Muy bueno que se haya dado acá en Miami, que como lo dije, pues Miami vivo acá ya hace cinco años y es como una, como mi segunda casa prácticamente. Acá es donde resido con mi familia, así que estoy muy contento con este triunfo. Y espero que ese triunfo nos dé muchísima motivación para seguir jugando pues a este nivel. Bueno, para estar claros, el más importante de tu carrera, tú lo has dicho, ¿es así? Sí. Bueno, yo quisiera más o menos trasladar a toda la gente que está viendo esta entrevista y que quizás no pudo estar directamente en el Miami Open. Y que no lo pudo ver por televisión. Porque uno mira las estadísticas y mira un doble 7-6, pero creo que no le hace justicia a lo parejo que estuvo este partido. Y así tiene que ser cuando uno enfrenta a los mejores, ¿no? Claro que sí. O sea, yo creo que el hecho, cuando tú te enfrentas a los número uno del mundo, lo que menos puedes esperar es un partido fácil. Así que nosotros sabíamos que iba a ser un partido sumamente complicado si es que lograba caer de nuestro lado. Entonces, bueno, gracias a Dios cayó de nuestro lado y obviamente fue un partido súper apretado en el cual uno, dos, tres puntos marcaron la diferencia en todo el partido. Nosotros creo que jugamos muy bien esos puntos claves a final del tiebreak del primer set. Después que estábamos 7-6 abajo, nos recuperamos 7 iguales, 8-7, 9-7. Y en el segundo set también logramos sacar una ventaja de un mini break. Y con ese mini break prácticamente nos mantuvimos y terminamos cerrando el partido 7-5. Bueno, este es un triunfo que marca un momento, ¿no? Me decías antes de este partido que no había muchas expectativas, que ustedes iban a salir a competir como salen todos los partidos. ¿Ha cambiado eso luego de ganarle a esta pareja de Jabal y Farah? Pues no, yo creo que seguimos en la misma posición. O sea, como te digo, primera vez que estoy jugando con Oria. La verdad que creo que nos hemos encontrado bien en la cancha. Creo que los dos somos, tenemos buena energía, los dos somos buenos atletas, tenemos buenos golpes. Yo creo que eso pues nos ha llevado a que nos hayamos conectado pues bastante rápido. También tuvimos oportunidad bastantes días antes de que comenzara el torneo de tener muchos días de adaptación. Prácticamente tuvimos una semana compartiendo, entrenando juntos y eso creo que ayudó muchísimo. Y vamos pa'lante, vamos pa'lante. Mañana entrenamos nada más y creo que hoy es lunes, no me equivoco. Y entonces mañana martes sería día nada más como de práctica y el miércoles jugaríamos el próximo partido. Y nada, vamos a entrar a la cancha con la misma mentalidad que entramos hoy a luchar. Saber que es un partido duro, yo creo que todos los parejas que están ya en esta instancia de cuartos de final, ya todos están con hambre, todos están con el mismo deseo de ganar cada partido y nosotros no somos la excepción. ¿Existe dentro de ustedes, y no porque se estén dando buenos resultados, pero como pareja me imagino que existe una buena comunicación, una buena disposición? ¿Cómo fueron esos minutos ya cuando ustedes estaban en el vestuario y cuando pudieron conversar? ¿Se lo podían creer que habían realizado un partido tan bueno esta tarde? Bueno, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que Oria es un jugador con muchísima experiencia. Lleva muchísimos años en el circuito de dobles, es un ex número dos del mundo y ha jugado muchísimas veces con esta pareja, Farah y Cabal. Y de hecho le ha ganado también en muchísimas ocasiones, obviamente no conmigo porque es la primera vez que jugamos juntos, pero con su expareja le ganaron varias veces también a ellos. Yo creo que eso también ayudó porque él ya los conocía mucho y me platicó mucho antes del partido, de la estrategia que íbamos a implementar en el juego. Yo creo que eso también me dio a mí muchísima seguridad. Es una noticia que ya en Latinoamérica pues ya le da la vuelta a los dispositivos de redes sociales y los medios más importantes. En El Salvador también se celebra mucho este triunfo, Marcelo. Son pocas las veces en las que no solamente un salvadoreño, sino un centroamericano compite ante un número uno, derrota a un número uno. Esto me imagino que reafirma ese sentido de responsabilidad que tienes tú como la raqueta número uno de Centroamérica para cargar con esa bandera. En compromisos tan importantes como este, ¿no? Sí, la verdad, como tú lo has dicho, la importancia y la magnitud que tiene ganarle a un número uno en cualquier deporte, yo creo que es una felicidad inmensa. Y la verdad que yo estoy muy contento. Obviamente, pues, hay que seguir enfocado en el torneo y a seguir para adelante. Pero la verdad que sí, estoy muy contento y espero que esta noticia pues llegue bastante en El Salvador y que esto pues logre también motivar a los chicos de las nuevas generaciones, que es algo para mí, un sueño, que quiero dejar un legado en los chicos jóvenes para que se motiven, para que se den cuenta que con trabajo, con esfuerzo, uno puede lograr cosas grandes. Entonces, háblame un poquito sobre ese siguiente paso. No sé si has tenido ya la oportunidad de ver tus rivales, Skubsky y Evans, una dupla también un poco parecida con ustedes, no la habitual quizás. ¿Qué opinión te merece ese partido de cuartos de final? Bueno, creo que es una pareja fuerte. Vienen también de derrotar a una pareja muy establecida que ganó múltiples Grand Slam como es Murray Suárez. Así que, como te digo acá, yo creo que ya todos son gallos fuertes y hay que entrar a la cancha nada más con toda la disposición de darlo todo. Vamos a hacer nuestro trabajo, platicar con Orias sobre el partido y preparar nuestra estrategia para llegar lo mejor preparado posible para el día miércoles. Bueno, y finalmente, ¿hay alguna dedicación especial de este triunfo? Sí, obviamente, se lo quiero dedicar principalmente a toda esa gente del Salvador que siempre están pendientes, mandando mensajes de apoyo en las buenas y en las malas. Este, pues, triunfo, este gane va para toda mi gente en El Salvador, especialmente a la gente que sigue más de cerca el tenis, pero para todo El Salvador también y para mi familia y para mi hijo que está todavía un año y medio, pero tal vez todavía no entiende las cosas, pero yo creo que pronto lo va a entender. Muchas gracias, Marcelo, y mucha suerte en la siguiente ronda. Gracias.